Usyk se ha llevado el rematch Luego de 12 cruentos asaltos donde el peligro no pasó desapercibido en ningún momento Oleksandr Usyk realizó su primera defensa de su trono unificado contra el que supo ser el campeón con anterioridad, Anthony Joshua Como predecíamos en el canal antes del evento, el encuentro iba a estar más apretado que lo anterior Pero, no obstante, el 2016 fue la primera Pero las circunstancias que ocurrieron arriba del ring hicieron de esta pelea una muchísimo más apretada y pareja que la anterior A continuación enumeraré lo positivo que se ha visto de Joshua en lo estratégico y en lo que se refiere al plan de pelea Los ajustes en el campo de entrenamiento de Joshua fueron muy buenos Robert García le dio la posibilidad de eliminar mucho del enorme movimiento lateral de Usyk La idea que impuso el México americano fue la correcta Ensuciar la pelea y dinamitar con ganchos al cuerpo con la mayor cadencia posible Un detalle fantástico que adhirió a la estrategia de Joshua fue golpear más allá de las fintas El finteo e irrupción del ritmo constante de Usyk dejó perplejo a Joshua durante la mayoría de los 12 asaltos de la primera pelea García avisó a Joshua a desestar golpes dirigidos al pecho de Usyk para cortar con el finteo Eliminando de manera efectiva una de las armas de control más exitosas de Usyk Los golpes al cuerpo, si bien no eran tirados en cantidad por el pecado que siempre acarreó Joshua su cardiovascular Hicieron un enorme daño en Usyk, ya que este, cuando era alcanzado de buena manera por estos golpes Tuvo que meterse en total defensa en más de una ocasión por el daño recibido La defensa de Joshua se vio más sólida con respecto a los golpes a la cabeza Si bien Usyk lo encontró más y mejor conforme la pelea se fue desenvolviendo Joshua supo mantener las manos arriba en todo momento Joshua hizo un excelente uso de un arma escondida que en pocas ocasiones ha utilizado en toda su carrera Su imponente físico lo ayudó a cerrar muy bien el ring durante la pelea Y así metiendo en contra las cuerdas a Usyk en más de una ocasión Y si el ucraniano hubiese tenido un solo plan de pelea, el evento hubiese virado a favor del inglés Pero esto, como hemos visto, no fue así Habiendo enumerado las cosas buenas que se vio en Joshua, ¿por qué perdió? Si bien se vieron ajustes pertinentes en Joshua conforme a la primera pelea No era rival, de esta manera obligándolo a reiniciar en ataque Contra un boxeador tan dubitativo como Joshua Esto fue una de las armas que no dejó crecer a Anthony Joshua Luego de un excelente round 9 En donde ambos boxeadores estuvieron lastimados Pero en donde Joshua se vio como claro ganador del round Usyk entró revitalizado Y con otra idea boxística En los rounds 10 al 12 No entró a boxear a Joshua Sino que entró a presionar al inglés Y como un ciervo parado enfrente a un carro que viene a 80 km por hora Joshua no tuvo respuesta y no supo cerrar la pelea Un perfecto ejemplo de esto es en el round número 10 Faltando menos de un minuto en un round a favor de Usyk hasta el momento Joshua lanza un jab y luego se entromete en la defensa de Usyk Con un derechazo El ucraniano esquiva el recto de derecha Y mientras Joshua prepara su siguiente arma que iría de forma curva Con la idea de llevar contra las cuerdas a su rival Tres jabs consecutivos que llegan a la cara de Joshua Y rompen el desarrollo de su ataque El cual vuelve a foja cero Este tipo de rompimiento constante de ritmo De la mano con el enorme arsenal boxístico Que trajo Oleksandr Usyk Le terminó dando rematch De esta manera Para muchos de los amantes del backs Usyk se empieza a posicionar muy alto En la controversial tabla de los libra por libra Como predecíamos en el pre-pelea Fury ya está hablando de lo aburrida que fue la pelea Y aviva las llamas desde el supuesto retiro Que nadie en su sano juicio creería Hey Tyson, back in ring, please Back in ring ¿Cómo viste la pelea? Por favor, déjanos un comentario De lo que crees que ocurrió en la velada del 20 de agosto en Jeddah No te olvides de dejarnos un like Y de suscribirte Para apoyarnos en este gran proyecto Que es la Kazaka Boxing Club Un saludo enorme a todos y todas